Me abrió los ojos a una mejor vida. Dejé vicios que tenía. Tuvieron que pasar 11 años para que Antonio Banderas se reencontrara con el gato con botas, tiempo en el que la vida del actor tuvo un cambio muy drástico, desde su divorcio de Melanie Griffith, su nueva relación con Nicole Kimpel y el infarto que sufrió, de lo cual el actor habla en exclusiva para la prensa. Mal, tuve un ataque al corazón, abandoné la ciudad de Los Ángeles. Me divorcié. La creación de este personaje ha sido muy bonito. Antonio Banderas confesó que este proyecto en particular explotó una de sus facetas que ni él mismo conocía, como lo fue dar voz a un personaje animado. Por lo tanto, es un personaje al que quiero mucho y que contrasta con otras partes de mi carrera, con las ocho películas que he hecho con Almodóvar. Pero hablando de su salud, también nos compartió el cambio que hizo el infarto por el que sufrió en el 2017. Tuve la suerte de sufrir un ataque al corazón que no me mató y que no me dejó ningún daño. Eso sí, esta experiencia de vida trajo consigo algunas lecciones. Una de ellas fue el hecho de valorar su cuerpo y dejar a un lado el maltrato que le estaba dando. Y hablando de nuevos proyectos, Antonio se alista para abrir un nuevo teatro para artes escénicas de producción, lo que le va a permitir difundir su pasión por el teatro. Como es la vida, ¿verdad? Dejó Hollywood y ahora está en Málaga y haciendo real sus sueños. Yo, que al final de la vida es lo que vale, no lo que tienes. Lo que vale la vida es lo que eres, no lo que tienes. Y en eso me he enfocado. Por otro lado, una de las declaraciones más controversiales que ha tenido, Banderas, sin duda es acerca del talento en España. Es incomprensible que haya gente famosa en nuestro país que no ha hecho nada y son como líderes de muchas cosas. Asimismo, el actor malagueño insiste en que la potencia en el escenario de algunos actores está al nivel de las mejores estrellas musicales de Nueva York o Londres. Y apunta que mucha gente desconoce el esfuerzo que requiere el teatro musical, que es un género que ha estado apartado. Pero bueno, en otros temas, de chismeo que Omar Chaparro no tuvo reparos en ventilar a su gran amigo Alexis Ayala de Infiel. Si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles.